youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de hoy tenemos acá un método para samsung j4 2018 o j400 m o como se lo puede llamar j4 normales para cuenta de google gente como podemos ver este equipo se nos queda en la cuenta de google y no podemos avanzar gente absolutamente nada entonces para eso va a ser un proceso muy importante vía la pc gente para poder eliminarlo visto acá como ustedes pueden ver yo estoy saltando los pasos y me pide una conexión a wifi y cuando yo conecto wifi pues se me lleva a que como si hubiese no formateado el equipo me lleva a la cuenta de google o al patrón del teléfono listo gente acá les voy a dejar un método entonces vamos a comenzar acá en el vídeo primero tiene que descargar lo que sería el samsung fp 2020 que lo voy a dejar que lo descarguen en la descripción del vídeo una vez que tengan este programita gente hay que dar clic derecho y extraer y le vamos a dar si ya todo en este caso lo tengo extraído pero ahí me pide extraer extraer nuevamente y listo acá esta es la carpeta gente que nos dará samsung fp 2020 vamos a abrir la carpeta entonces y vamos a abrir ese tube gente arriba como ustedes pueden ver tenemos drivers por 86 y por 64 gente ahí tenemos los drivers entonces lo podemos instalar normal listo acá yo voy a abrir el setup que es el samsung fp 2020 y nos va a pedir que le demos en si acá se abre una página en google minimizamos no tenemos que ver nada y vamos a adaptar con el programita solamente acá en la pantalla listo una vez que estamos acá pues vamos a hacer lo siguiente ya por ejemplo yo voy a regresar en el dispositivo hacia el principio y voy a conectar con cable usb hacia mi computadora del equipo para que para mandar un launch a la pantalla en listo en este caso este equipo viene a ser el binario binario 5 una vez que lo tengo ahí conectado el equipo gente lo que voy a hacer es estar en acá donde dice bypass frp en el programita ahora vamos a colocarle una acá le vamos a dar en bypass frp y ahí nos va a decir un aviso gente que tenemos que estar conectados a wi-fi listo ahí entonces yo lo voy a dar en ok y me va a lanzar un aviso a la pantalla del equipo por eso es necesario conectarse a wi-fi también en el equipo para hacer el proceso listo una vez que estamos acá gente lo que va a hacer es desconectar el equipo lo vamos a dar en ver y nos llevará a google en este caso nos pide actualizar youtube gente cuando les pida esto van a ser un un dato muy importante solamente van a formatear nuevamente el equipo es decir hacer hard reset nada más y ya se les mandará navegador gente en este caso lo hemos intentado anteriormente es por eso que nos manda a actualizar app yo voy a rápidamente pasar el vídeo voy a hacer hard reset al equipo nuevamente y voy a continuar con el proceso listo amigos como ustedes pueden ver ya que el equipo se me está iniciando ya formate la solución gente cuando les ha actualizar youtube tienen que solamente hacer hard reset nuevamente el equipo ya que eso por seguridad se bloquea entonces una vez y han hecho hard reset nuevamente se van a conectar al equipo acá lo que sería wi-fi para hacer nuevamente el proceso vía el programita que tenemos en nuestra computadora o computador listo acá le damos el siguiente y acá nos va a decir que se hizo un intento no autorizado es por eso que nos pide la cuenta de google gente entonces como no podemos poner la cuenta lo vamos a eliminar listo nos conectamos a wifi entonces en este caso para hacer el proceso esperemos ahí gente que el teléfono se conecte y nuevamente con nuestro cable usb vamos a conectar el dispositivo al hacia la computadora ahí vamos a esperar que se conecte listo ya se conecta gente vamos a ver el programita donde dice bypass frp en la parte de arriba vamos a bypass ahí nos dice que debe estar conectado y le damos en ok y te va a mandar un lancha en la pantalla listo le damos en ver y como tú puedes ver ya nos pide actualizar youtube gente se nos ha lanzado directamente hacia lo que sería youtube anteriormente ya había tenido un intento es por eso que te salió actualizar youtube pero ya saben cuál es la solución gente en este caso tienen que solamente formatear el equipo o hard reset de nuevo y automáticamente ya te llevará lo que sería el navegador ahí vamos a esperar a que cargue un momentico no sé cuál es el motivo que se hizo listo ahí se nos abre google chrome aceptamos siguiente no gracias y nos ubicamos acá gente en este en este navegador para buscar lo siguiente hay varios métodos pero les voy a enseñar un método más práctico para que les puedan funcionar también hasta las fechas actuales primero acá vamos a buscar la página de los crack de gsm no acá lo tenemos esta es una página de los cracks gente hay varios personajes que incluyen esta página vamos a abrir entonces es una buena página muy confiable para hacer el proceso de frp gente en los equipos acá se nos va a cargar un menú pero este menú de aplicaciones algunas te va a pedir descargar como otras te van a pedir gente te van a ir directo hacia tu teléfono en el caso vamos a probar los de ajustes no te pide nada que descargar sino que te va a llevar a acerca del teléfono acabamos por haber por ejemplo acerca del teléfono información de software y vamos a esperar a ver la información tenemos la seguridad de 1 de octubre de 2019 entonces este método es muy rápido una vez que hayan hecho eso van a ir hacia atrás gente para ubicarnos acá nuevamente listo acá vamos a ir a esta opción que nos saca un drenaje con la bolsita de galaxy store de samsung presionamos y esto se nos dirigirá a la aplicación de galaxy store de samsung para eso tenemos que tener una cuenta de samsung account gente para hacer el proceso listo ahí nos va a llevar entonces a la tienda acá la vamos a reinstalar pero para eso como les repito nos va a pedir la cuenta de samsung account que tenemos que tener listo yo voy a colocar gente mi cuenta de samsung account para descargar la aplicación listo ahora si le vamos a dar en iniciar sesión y te va a pedir que verifiques tu identidad gente mediante un mensaje de texto entonces para eso lo voy a dar en acepto y esperamos que me inicie sesión listo ahí nos va a enviar un código a nuestro teléfono o a nuestro número de teléfono que termine en 20 lo vamos a colocar si es que no te sale esta verificación lo vas a verificar por mensaje sale en la parte de abajito va a esperar nada más gente que nos llegue el código listo ahí lo colocamos el código y lo damos en verificar listo en este caso ya se nos inició sesión gente y va a empezar a descargarse lo que sería la android hiding settings esperamos que se descargue esta apk gente ya que es de su método como les digo 100% práctico funciona 100% hasta la última seguridad esperemos ahí que se descargue entonces la aplicación que se instale para proceder a abrirlo acá ya lo tenemos descargado entonces lo que vamos a hacer es abrir la aplicación gente y te saltará una lista de opciones acá en el buscador vamos a buscar la siguiente que sería chose screen look acá tenemos dos opciones vamos a tomar a ver la primera en este caso nos lleva a poner un patrón claro esta lo vamos a utilizar entonces como podemos ver tenemos dos esta publicidad solamente hay que cerrarlo gente no tiene que ver nada esta publicidad vamos a cerrarlo y como les vuelvo a ver acá están las opciones vamos a coger la primera entonces y le vamos a colocar un patrón acá le damos solicitar y lo colocamos un ILE por ejemplo este patrón clásico de toda la gente confirma listo gente una vez que han hecho eso pues ya está con una seguridad de patrón ahora vamos a volver hacia atrás hacia atrás nuevamente de acá nada más vamos a volver hacia el inicio del teléfono listo vamos a volver nuevamente al inicio si es que no te vuelve al inicio gente que vas a hacer vamos a reiniciar el equipo en este caso no vuelve al inicio voy a reiniciar normal también puedes reiniciarlo listo amigos ya pues iba a acabar de reiniciar el equipo porque a veces no me regresa al inicio pero si es que pueden regresar al inicio normal gente para configurarlo desde un principio acá vamos a esperar entonces que el equipo se reinicie para empezar a configurar los pasos como podemos ver ahí nos pide el patrón la colocamos y nos dice verificando este es un método muy rápido gente que utilizando la PC les va a funcionar 100% hay otros métodos también y eso pues lo podemos aplicar en otros equipos pues bueno este es un método funcional para este equipo para el J4 entonces como les repito hay que tener nuestra cuenta de Samsung Wacom si nosotros trabajamos en software pues obviamente tenemos que tener todas las herramientas necesarias vamos a esperar entonces que el equipo se reinicie un saludo para toda la gente que me sigue en mi canal del Tio Tech y tutoriales Js bueno gente pues les agradezco bastante por el apoyo que me están brindando y por eso yo subo aportes todos los días para ustedes ahí se nos está iniciando el equipo entonces y nos va a llevar a la pantalla inicial para empezar a configurar ahí como tú puedes ver nos sale la pantalla principal de conocemos cuando restablecemos le damos en siguiente normal gente le damos a omitir por ahora acá nos conectamos a wifi para que nos funcione y vamos a esperar en este caso nos dice buscar en actualizaciones dentro de un momento se va a poner donde es la opción de comprobando información y es ahí donde nos va a llevar hacia la cuenta de Google y nos dice que esperemos un momento entonces vamos a esperar entonces que el equipo termine la configuración para que nos lleve ahí donde está comprobando información listo gente como les pueden apreciar ustedes aquí nos pide la cuenta o el patrón y vamos a colocar el patrón que colocamos hace un momento vía el proceso listo y como tú puedes ver normal gente nos ha avanzado normal esperemos ahí un momentico esperamos que no nos lleve listo gente ha reemplazado entonces el patrón a la cuenta de Google si gente entonces este método si funciona 100% gente que si funciona este sería un método muy importante para quitar la cuenta de Google Google J4 2018 o J400M o J4 normal como ustedes lo puedan llamar lo importante es para el J4 normal acá aceptamos y nuestro teléfono quedaría todo listo solo que al final gente no se olviden de quitar el patrón para que ustedes puedan entregar a su cliente o no sé si es de su uso personal bueno lo pueden dejar ahí pero eso nunca hay que olvidarse ya que si no quitamos el patrón es como si no hubiésemos desbloqueado para darle al cliente ahí finalizamos la configuración y eso sería todo gente bueno espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like y estaremos con mucho más aportes 100% reales para todos ustedes los archivos les dejaré en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar nos vemos en un próximo video